Salve, vamos a enviar por acá el corrido del Tostaba Corridos inéditos, 2015, hijos de Sinaloa, complacemos Enviamos, más o menos, y dice A como me gusta el relajo, y andar siempre de arriba abajo Vayan marcándole a una banda, porque esta noche es de parranda Y que se traigan las levitas, porque la vida es muy corta Y yo quiero disfrutar de la Bacurini, tú eres mi tierra Ay, di mis primeros pasos Bella vista me la paso Para desestresarme un rato Compadre, Lalo y Primo Mendes saben que estamos en uno Y nunca me han dejado abajo Y para darme mis gustitos Los hijos de Sinaloa, tráiganse las guitarritas Yo soy el erito a mi gente Y mis gustos preferidos, motostrader sin bebita Y aunque me viren tranquilo No crean que soy muy dejado No se vayan por la fin Cuento con muchas amistades También yo empecé desde abajo El que no le arriesga no gana Eso lo tengo comprobado Y cuando hago mis viajecitos Me gusta ser muy discreto y tener todo controlado Soy el tostada panes madre Y soy el erigma al trabajo El valor traigo de mi padre Es lo que el viejo me ha dado Y de chamaco me inculcaron en respetar a la gente Para así ser respetado Con el comandante Barajas En el que estamos al tiro Hay amistad y confianza Vámonos para Jotahuita Hay que pasear las gorritas Vámonos en caravana Yo sé que la vida es prestada Por eso hay que disfrutarla De día, noche y madrugada Andes completamente en vivo Comparen Hay que dos complacidos por el corrido del tostada ¡Gracias!